Por imperfecto han venido a cuestionarme y me critican por lo insensato que fui Que no merezco cambiar Hasta se burlan de mí Por seguir a Jesucristo me invitan a delinquir Por imperfecto han venido a cuestionarme y me critican por lo insensato que fui Que no merezco cambiar Hasta se burlan de mí Por seguir a Jesucristo me invitan a delinquir Según que andaba por una ruta mejor Hay quienes piensan así No saben que no me sirvió de nada Y que mi tiempo perdí En un mundo pervertido Que con ellos compartí Si se preguntan lo que me indujo aceptar Que Jesús me haga feliz Primero analicen con sapiencia Porque en el fango caí Del cual gracias a mi Cristo Una mañana salí ¡Gracias! 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 Por imperfecto yo sé alguien de juzgarme Y en el pecado con ese alguien me hundí Y en el pecado con ese alguien me hundí Y en el pecado con ese alguien me hundí Que es poco para entregarle Porque él murió por mí Por imperfecto yo sé alguien de juzgarme Y en el pecado con ese alguien me hundí Tengo derecho a salvar El alma que a Cristo di Que es poco para entregarle Porque él murió por mí Hubo quien dijo que era por necesidad Que a Jesucristo seguí Verdad que necesitaba un cambio Por el mal paso que di Y asumí con gallardía Que hay un Cristo para mí Hoy reconozco que ese Cristo es mi verdad Y en su libro me inscribí Y vivo una vida diferente Ya no soy el que antes fui Ayer cuando era inconverso Yo rey del mundo me creí Y yo rey del mundo me creí Y yo rey del mundo me creí Gracias.